Fue a Colombia a tratar mercancías, pero estando allá lo secuestraron Por la deuda de 30 millones, que dejó al fallecer su cuñado Muerto el perro no acaba la rabia, esa es la ley de los colombianos Yo no voy a pagar ni un centavo, ese no es mi problema señores Mire amigo no estamos jugando, ya tomamos nuestras precauciones Si no paga usted paga a su hermana, es mejor que hable con sus patrones Empezaron a movilizarse, hasta que ya completaron la lana La mandaron pa' Estados Unidos, ahí en Texas la necesitaban Era mucho dinero el rescate, pero para la mafia era nada Porque el hombre valía una fortuna, grande el jefe lo necesitaba Se enteró del problema Carrillo y a Colombia Mando a una persona, localízame ese desgraciado Quiero el nombre con toda su historia Después lo comunicas conmigo Puede ser alguien de nuestra zona Era un socio de gran importancia Dicho y hecho Les presentamos el proyecto títimo más imponente de los últimos tiempos El orgullo nuevo teco El grupo número uno de toda la región misteca Chuy y Gustavo Chuy y Gustavo El momento de la emoción Ha regresado Chuy y ilumina todos los escenarios Reparten nuevamente a recibir Los poderosos acordes Y las impactantes notas musicales Qué bueno que se hizo noche Quiero amanecer tocando Chuy y Gustavo Vamos a poner a mienten y morir Me perdiste No siempre lo hiciste Mi corazón No me quitaré No me importa Si te miras Alguien que te mires se queda perdido Cuando te carita se van a amar Y a todos de mis hermanos, que se rienten a un mochado Estás junto, te titran el sonido Agradecido con el de arriba, el grande más arriba Y mi voz se cante, reí, a mi lloré No tengo dinero pa' ponerme cero, para eso es que tengo mis compas Siga y pa' buscar na' pisto, nunca vamos a cerveza, te quino con gocia Y ahora resulta, que te sientes en el aspecto monumento Aquí ya está latiendo, estamos presentes Aquí contigo somos, Joey y Gustavo Joey y Gustavo Emisión Emisión ¡Todo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Voluntad! Esto hay que hacer Y amará más tarde cantaría ¡China sexy! ¡Vamos, vayas! ¡Vayamos a la calle, saliendo en la madrugada bailando, bailando, cuando vas a la madrugada y saliendo y vamos a la tarde, y el star, saliendo en la madrugada bailando, cuando vas a la madrugada bailando, cuando vas a la madrugada ¡Chino del Toro! ¡Yeah! Lo tienes ¡Chino del Toro! ¡Cuidado! ¡Voyamos ya! ¡Chino del Toro! ¡Chino del Toro! chino del Toro! ¡Cantarás! Y esa mano chica ¡Vamos a ver! ¡La pared, ven conquistarte! ¡Y después, te apañe! ¡Despartemos! ¡Ves como va a suceder! ¡Y eso no es como si ... ¡Venga! ¡Venga, te llamamos a esta organización! ¡Soy en la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡Suscríbete al canal! 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 Y tú estás en la iglesia porque no les quieres ir Y te estoy dando a su cabrón Aparece un cabrón Y pensé en mi buen amigo Y este no les es tu relo ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!